Señoras y señores, precisamente es muy importante tener el mensaje de los tutores de la promoción. Recuerden siempre a sus maestros por la paciencia que le han manifestado a lo largo de todos estos años de estudio. Los mejores momentos, consejos, enseñanzas, lo mejor de su conocimiento. Es por ello que en representación de la carrera profesional de educación inicial, todo por amor, nada por la fuerza. Vamos a tener las palabras de la tutora licenciada Liduvina Malti.